¿Qué es la carrera de maestro? Algunas especialidades de la medicina, en realidad pues el corazón de una sociedad de conocimiento, de una sociedad que crea su prosperidad a partir del conocimiento se basa en la educación. Entonces es razonable que ellos estén buscando un aumento sustancial. Nosotros en la Fundación Compartir habíamos establecido que se requiere un aumento de un 18% pero de forma gradual. Bueno, dicho esto es muy importante decir que la Fundación Compartir considera que debe haber una reforma integral, no es por pedazos. Es decir, aquí hay que buscar el tema de la remuneración al lado de programas importantes relacionados con la calidad de la educación. Comenzando por ejemplo con la formación de los docentes, cómo se forman en el servicio, cómo se promueven mejores facultades, currículos que sean extraordinarios, cómo se homologan las facultades de educación. Y también pensamos que programas como el de ser pilo para deberían tener un componente importantísimo para promover explícitamente que jóvenes bachilleres estudien para ser profesores, para ser maestros. En todo esto pensamos también que el Estado tiene que obviamente echarse la mano al bolsillo los llamados subsidios a la demanda estilo ser pilo paga y también subsidios a la oferta que es el mejoramiento de toda una infraestructura, pues el Estado también tiene que apoyar. Entonces creería yo que la respuesta es que sí, hay elementos muy razonables pero también es importante recordar que se requiere una concepción integral de toda esta reforma que se requiere en Colombia. ¡Viva el paro nacional de los muertos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!